Tal como lo anticipó el presidente Evo Morales, el gobierno central acelere el impulso de Puerto Busch en el municipio de Puerto Suárez, Santa Cruz, para conectar a Bolivia con el Océano Atlántico y por ende lograr su acceso al mar. En el municipio de Puerto Busch tenemos diferentes soluciones técnicas. Hay la opción de trabajar una carretera, que a nuestro parecer nos parece la mejor opción, o el trabajar un canal, ¿no? En ambos casos estaríamos hablando de inversiones entre 600 y 800 millones de dólares. Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo, Edgar Montaño, reveló que tienen listo un proyecto de ley que permitirá al gobierno central buscar recursos para concretar el potenciamiento del ancladero mediante el cual Bolivia se conectará con la hidropía Paraguay-Paraná, que pasa por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Asimismo, la ministra de Planificación aseguró que se busca trabajar de manera conjunta con el sector privado del país. Nosotros vamos a estar acompañando a todo el nivel técnico para ya ir definiendo cómo va a ser el esquema de inversión, porque tanto para el tren como para Puerto Busch nosotros queremos generar la participación del sector privado, que no sea únicamente un proyecto de inversión pública, sino que el sector privado ya ingrese como socio o como el operador. Tras el fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda marítima, el presidente Morales reveló que su administración decidió acelerar la concreción del tren bioceánico y el puerto cruceño con el fin de consolidar el acceso al mar y de paso dejar de depender de los puertos chilenos. En el caso del tren bioceánico estamos cumpliendo dos tareas que son importantes. Por una parte, el concertar con los países vecinos cómo vamos a coordinar los temas técnicos y de logística. Luego, después de que cerremos esa etapa que ya el ministro, claro, lo ha estado haciendo en diferentes lugares, estamos estructurando con los inversionistas interesados el realizar ya la fase de la inversión. En Bolivia las gestiones están avanzadas para acelerar el proyecto de Puerto Busch. El alcalde de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado, celebró la decisión del gobierno y confirmó este miércoles en una entrevista con un medio televisivo a nivel nacional que en enero de este año, a través de la Ley Regional 096 Quebrado 2018, ese municipio habilitó un terreno para emplazar la obra. Recordemos que desde 2016 hasta mayo de este año, el país exportó 100.000 toneladas de mineral del Mutum, una de las reservas de hierro más grandes que tiene el país y que se considera la cuarta más relevante del mundo. Pero además, por esa región se exportó una parte de la suya boliviana.